Realizan taller de actualización legal para policía y serenazgo. El jefe de la 11ª Macrorregión Policial San Martín, Amazonas, General Denny Rodríguez Bardales, informó sobre los temas abordados en el seminario Taller de Actualización de la Legislación respecto a la lucha contra la corrupción y administración de justicia. El evento se llevó a cabo en la Escuela de Suboficiales de Tarapoto, actividad realizada en el marco de la implementación de la Ley 31297, que es la nueva ley de serenazgo, ley que formaliza el servicio de serenazgo a nivel nacional. Efectivamente, en esta oportunidad estamos desarrollando el seminario Taller para actualizar la legislación respecto a la lucha contra la corrupción y la administración de justicia. Tenemos como participantes a efectivos de la Policía Nacional, como también a los efectivos de serenazgo. Toda vez que nosotros trabajamos en forma mancomunada, en forma de equipo, con serenazgo. Pronto también lo estaremos haciendo con las rondas campesinas, con las juntas vecinales. Esto conlleva trabajar con toda la región, tanto con autoridades, como con este, como usted comenta, con la ronda campesina también. Con todos. Efectivamente, el trabajo de la seguridad ciudadana es una tarea de todos. Nosotros estamos acá en San Martín, calificados por el Instituto de Estadística, como el mejor lugar en percepción de seguridad. Y en ese evento estamos no descuidando para generar una mayor seguridad en esta región. ¿Qué quiere decirle a la población acerca de estas estrategias que se van a venir realizando con las autoridades? Efectivamente, la Policía Nacional está empeñada en que no solamente, si bien es cierto que tenemos la mejor calificación de la percepción de seguridad ciudadana, también estamos comprometidos, nos queremos generar un mayor compromiso con nuestro trabajo policial y que este trabajo policial se desarrolle con un trato cordial al ciudadano, con rostro humano, es decir, ser empático con el ciudadano que acude a la atención con un policía y que se genere un valor público en el cumplimiento de la función policial. ¿Se espera ser un ejemplo de región para las otras regiones con la seguridad que se tiene hoy en día? Eso es lo que queremos. Queremos que nuestra región, si bien es cierto que tenemos las mejores calificaciones en lo que es seguridad ciudadana y victimización, también que somos conscientes de que estas calificaciones no solamente se deben al trabajo policial, sino es un trabajo mancomunado en población, funcionarios, ciudadanos, juntas vecinales, rondas campesinas, a todos nos están calificando con ello y sin embargo queremos aportar nosotros como policías el mayor compromiso, el trato cordial, el rostro humano y que nuestra región, que es reconocida como una región turística, también cuando se hable de nuestra Laguna Azul, de nuestra provincia de Lamas con su castillo, Tío Yacu y los otros lugares turísticos, también hablemos que acá tenemos a la policía más cordial, a la policía con mejor trato humano, a la policía que genera valor público cumpliendo su función policial. General, para terminar, se ha visto en su exposición que usted ha dado a las recomendaciones, incluso a los policías de tránsito, tratar mucho mejor a los peatones. Efectivamente, queremos que la policía de tránsito esté más comprometida con su trabajo, en ese sentido esté presente con los elementos de tránsito, en los que están los vehículos, se involucra la vía, se involucra el medio ambiente y, por supuesto, el más importante, nuestros peatones. Queremos que el policía, cumpliendo su función de policía de tránsito y todos los policías en general, la hagan de la mejor manera, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho compromiso.